El Baúl de las Leyendas Siempre ha existido esa tonta diferencia entre ricos y pobres Gente que busca marcar que es diferente porque viste mejor Y se echa perfume Solo por ocultar que debajo también apesta sudor Gente que sale a correr con su caballo para presumir espuelas de plata y oro Traje arreglado y camisa almidonada Sale a brillar por la calle como para invitar a la envidia y a la codicia De quienes no están contentos con ser personas Anselmo salía todas las mañanas a presumir su caballo negro Bien cepillado y pa' no desentonar Él también iba de traje negro Apaga la luz Enciende las velas Abramos el baúl Y que salgan las leyendas El baúl de las leyendas ¿Qué pasó, Juanita? ¿A dónde tan chula? ¿Qué quieres, Anselmo? Juanita, no seas tan rejega Ándale, dame un beso Ya te dije que me dejes en paz No soy de esas que acostumbras tener Tienes la mano dura, mi potranca Pero ya te irás domando Serás mía cualquier día de estos Antes muerta que estar contigo Mira qué afortunada serías conmigo No te faltaría nada Serías una reina conmigo Pues búscate tu reina en otra parte Tú no me interesas Así, broncuda, me gustas Adiós, palomita Ve por la sombrita Más vale que no te vuelvas a cruzar en mi camino Maldito ¿Quién te manda a caminar sola? ¿Qué pasó, Keta? No necesito quien me defienda Para eso me basto sola ¿Y a ti quién te acompaña? Yo también me basto sola, Juana Pero a mí no me molesta nadie Porque no soy bonita como tú Qué bonita ni qué carajo Lo de Anselmo es pura calentura Y tú deja de decir tonteras No hay mujer fea Es que a veces me gustaría Que me siguieran los hombres como a ti Déjate de tonteras Ya vendrá un buen hombre Nada más no estés ciega cuando lo encuentres No dejes que la vida te llene de mentiras Mejor apurémonos al molino Cálmate, mamacita Toma esto, por favor Ya, hijo Ya no te preocupes más Todo termina y pronto me iré Búscate una mujer con quien puedas compartir la vida Yo ya viví lo suficiente ¿Cómo se le ocurre, mamacita? Doctor, dígame, ¿cómo está? No te puedo dar falsas esperanzas, muchacho Tu mamá está muy enferma Y se aguantó por muchos años todos sus dolores Vete resignando Acompáñale estos últimos días Y trata de que esté lo más feliz posible Está bien, doctor Haremos lo que podamos ¿Cuánto le debo, doctor? No, no me debes nada, Samuel Preocúpate de tu madre Dale todo el cariño que puedas Gracias, doctor Dios se lo pague Mamá, ¿dónde vas? Pues a darle de comer a los pollos y a los cuches Pero, mamá Déjala Solo preocupa que no exagere Hasta luego Hasta luego, doctor ¿Usted también ya debería buscar una buena mujer? Sí Lo haré, doña Esther Hasta luego, doctor Adiós, quietita Cuídese ¿Qué dijo el doctor? ¿Cómo está mamá? Muy mal Solo tiene unos días más con nosotros No Mi mamá Por favor ¿Qué tal? ¿Ya trajiste la masa? Sí, mamá Ven Vamos a matar un pollo Para que comamos un amarillo Y luego hacemos las tortillas Maldita sea Maldita suerte ¿Por qué están enojados, Samuel? Don Rogaciano Buenas tardes Aquí labrando la tierra Otra vez rezando para que por lo menos llueva un poco Samuel Ten fe, muchacho La tierra y el cielo No nos fallan Ay, don Rogaciano Pero ahora sí Todo me está fallando Nos estamos quedando sin animales No ha querido llover Y para acabarla de amolar Mi mamacita se está muriendo Y yo no puedo hacer nada Maldita pobreza No estés triste, hijo Tengo un corazón fuerte Tú eres trabajador Y no te preocupes por tu mamá La gente grande Ya vivimos muchas experiencias Y tenemos que dar paso a ustedes Para que vivan las suyas La vida es alegría y tristeza Ahí va el Anselmo De nuevo todo borracho Y tirando el dinero como si fuera agua No tienes que envidiarle nada, muchacho En este momento tú tienes más riqueza En el amor de tu madre Y en la compañía de tu hermano A quien tampoco puedes dejar sola Pero cómo no envidiarle Ese caballo negro Y su hacienda llena de animales Pero ve tú a saber cómo lo consiguió Que ni siquiera es feliz con tanto Y siempre solo Tienes razón, don Rogaciano Me voy Tengo que echar un vistazo a mi madre Ve con cuidado Samuel Se te cayó algo ahí junto a tu coa Gracias Es una moneda vieja y llena de tierra Debe haber salido cuando estaba trabajando Hasta luego Hasta luego Anselmo 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 ¿Dónde has estado, hijo? ¿Qué quieres? ¿Por qué me molestas? No me has traído tu pago Mañana lo tendrás sin falta Más vale que así sea Recuerda que tú ya eres mío Tu alma ya está próxima a mi puerta Mañana a la misma hora En el camino de siempre ¡Arre! Ahí te veo Hijo mío Maldita sea Tengo que librarme de esto Yo no me voy al maldito infierno Necesito dos almas Una para su pago Y otra para intercambiarla por la mía Maldita Juana se me escapó Voy a tener que ir a San Joaquín Allá hay mucha muchacha ¡Arre! Tiene los ojos tan sarcos Tan orteña de mis amores Que se mira dentro de ellos Como si fueran los destellos De las piedras de colores ¡Qué bonito canta el ruiseñor! ¿No quieres dar una vuelta en mi caballo? Anselmo Buenas tardes No, gracias No me había dado cuenta De lo chula que estás, ¿qué tal? Vente Te llevo donde tú quieras No, gracias Voy a ver al doctor aquí cerca Yo te curo tus males, Quetita Pero si a ti ¿Cómo que no te duele nada? ¡Ya basta, Anselmo! Ya te dijo que no ¡Lárgate! ¿Y tú de dónde apareces? Y nomás para molestar Deja a Queta Ya está grandecita Vete a retorcerte el bigote a otro lado Deja en paz a Queta ¡Súbete, Queta! ¡Ya vámonos! No, no quiero Déjeme Bájeme ¿Cómo de que no? Ahora te vas conmigo ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Suéltala, desgraciado! ¡No huyas, maldito! ¡Suéltala! ¡Que alguien lo detenga, por favor! ¿A dónde tan rápido, Anselmo? ¡Suelta a Queta! ¡Apártate! No te metas en lo que no te importa Te digo que bajes a Queta Yo también traigo con qué dar pelea ¡Ya vete, Queta! Ahí está tu vieja ¡Maldita sea! Otro día nos pondremos a mano, doctorcito ¡Arre! ¿Estás bien, Queta? ¿Estás bien? ¿En verdad estás bien? Sí, Juanita Gracias Estaba muerta de miedo ¿Pero qué haces por aquí? Mi mamá me pidió que le trajera unos molotes Que preparó para usted Pero ahora ya están todos llenos de tierra ¡Ay, Queta! ¿Qué te preocupan los molotes? Si así con tierra saben más sabrosos Si me lo permite Déjeme llevarla a su casa Por favor ¿Cómo cree? Ya pasó el susto Doctor Llévela a su casa ¿Qué tal si por ahí se desmaya por el susto? No, Juana El doctor debe tener otras cosas que hacer Venga Yo la llevo Conmigo estará segura Ya, Queta No rezongues Y ve con el doctor Con cuidado, Juana Vamos, Canelo Vamos Pero me las va a pagar este desgraciado de Anselmo Calma, Samuel Solo vas a conseguir que te maten Pues vemos de cual cuero salen más correas Préstame tu pistola Yo no cargo pistola, Samuel ¿Y entonces? Solo le mostré el cinto a Anselmo Ya, él vio una pistola Hazle caso al doctor Esto no se queda así Voy a detenerlo con mi machete Por favor, doctor Usted ya hizo bastante con mi mamá y Queta Por favor, cuídelas mientras regreso Es una locura lo que hace, Samuel Pero, bueno Está bien, no se preocupe Yo cuido de su casa No hagas una tontería, hijo Por favor, encomiéndate No quites a Dios de tu lado Sabía que te iba a encontrar en esta encrucijada Ya me habían dicho que por las noches vienes por acá Así es, Samuel Aquí te estaba esperando ¿Qué querías con mi hermana? Yo nada No era para mí Era para mi patrón ¿Para tu patrón? El mismo que me da toda esta plata y este oro Discúlpame Yo no tengo interés en tu hermana Y mira Para compensarte el daño Te ofrezco mi caballo Está chulo mi azabache Mira cómo le brilla el lomo con la luna Y corre como el viento No hay animal igual en toda la región ¿Te gusta? Está chulo Y no solo es eso, Samuel También te regalo estos costalitos de oro y plata Solo tienes que subirte a mi azabache ¿No quieres montarlo? Móntalo Y todo esto será tuyo Solo tengo que montarlo No, Samuel No lo hagas Si lo montas perderás tu alma Solo tengo que montarlo Sujetar las riendas Sí, Samuel Toma las riendas Samuel No lo escuches No olvides que la verdadera riqueza está en el amor de tu madre Tu hermana Y la tierra que trabajas todos los días Cállate, maldito rogaciano No Cállate tú No sé cómo me estaba dejando convencer Quédate con tu caballo Tu oro y tu plata Y que Dios se apiade de tu alma Anselmo Fracasaste, Anselmo Y es hora de que pagues No me llevarás, maldito No me llevarás Por fin solté las riendas del caballo Tú nunca tuviste las riendas Como dijo ese maldito derogaciano Tú siempre fuiste mío Me serviste para bien Ven conmigo No me llevarás, maldito No me llevarás Sigue caminando, Samuel Y no voltees atrás No, don rogaciano Gracias por salvarme Por poco me cega el odio y la ambición No se confíen demasiado Que siempre estaré cerca de ustedes Sobre todo de ti Rogaciano Alejémonos de aquí Corra Cálmate No tengas miedo No va a pasar nada Hijo, qué bueno Espero que vuelves bien Estabas muy loco Estoy bien madre No me creerán lo que me pasó Había llegado con el Anselmo Y me ofreció el caballo El oro Pero también salió... Samuel les contó lo que vivió esa noche Y cómo Anselmo fue arrastrado al infierno Su madre todavía le acompañó unos meses feliz Por la boda de Queta con el doctor Que desde ese día en que Anselmo intentó secuestrarla Ya no se separó de ella Y había pedido formalmente la mano de Queta Sus últimos días ya no vivió en un jacal Samuel le construyó una bonita casa de adobe La monedita entierrada Era un centenario de oro Un regalito de alguien de bien Para alguien de bien Por ahí escuché que Samuel andaba pretendiendo a la Juana Pero ese no es asunto nuestro Nos veremos otra vez por aquí Para escuchar otra historia El Catrín Un guión de David Luciano Ruiz Durán Dirección y casting David Luciano Ruiz Durán Realización sonora Verónica Díaz Díaz Rogaciano es Pedro Sánchez Sánchez Siempre ha existido esa tonta diferencia entre ricos y pobres Gente que busca marcar que es diferente porque viste mejor En el papel de Juana, Guadalupe Natividad Martínez Reyes Ya te dije que me dejes en paz No soy de esas que acostumbras tener Como Anselmo, Tomás Ángel Ramírez Moreno Juanita, no seas tan rejega Ándale, dame un beso Queta es Yesenia Gómez Yo también me basto sola, Juana Pero a mí no me molesta nadie Porque no soy bonita como tú En el papel de Samuel, Edvino Ríos Ay, don Rogaciano Pero ahora sí todo me está fallando Nos estamos quedando sin animales La abuela Esther es Eos Camila Barriga Porras Hijo, qué bueno que vuelves bien Estabas muy loco Interpretando al doctor Pedro Romero No te puedo dar falsas esperanzas, muchacho Tu mamá está muy enferma Como el demonio Gerardo Ogarrio Aguilar No se confíen demasiado Que siempre estaré cerca de ustedes Todas nuestras ficciones sonoras Están basadas en la tradición oral De los pueblos de México El baúl de las leyendas 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 El baúl de las leyendas